no puede tener quejo no pero como le dije el patrón debe tener por lo menos entre 2 o 3 pies para poderlo injetar entonces lo primero que hago es que corto entonces entonces le hacen 2 biseladas que dios entonces hay mucha gente que lo corta así no se corta así porque va a quedar mal se corta así teniendo en cuenta que no se corten los dedos si tiene que quedar no puede de lo que corte del biselado que corte no puede quedar nada afuera tiene que quedar cubierto y que las dos sean del mismo tamaño del mismo frasol si que quede esta muy buena que quede que quede que quede que quede que quede que quede A mi no se inventa, no es bueno utilizar la herramienta que tengo a su lado. No, por eso le digo, porque no tengo. Es una demostración. Pero, todo tiene que estar libre. Desinfectado. Desinfectado siempre. Se puede desinfectar con alcohol. O ustedes cojan un chín de leche. Que es lo más común. La leche, principalmente la de vaca, tiende a desinfectar. ¿Una panita? Sí, tiene una... Entonces, pero el cloro no lo utilizan. Porque el cloro oxida. Más fácil es alcohol. Alcohol. Alcohol o un chín de limón puede ser también. Un poquito de limón. Con eso se puede desinfectar. Entonces, ustedes, cada quien va, hace una. Para yo ver si es la que entendiera. Y después entonces, vamos a hacer el alcohol a ellos. Toma mi jingamita. Y yo voy a agarrar.